Hola y bienvenido a este curso que trata acerca de cómo instalar Wordpress en el sistema operativo Windows Bueno, este es el video de introducción para ver los temas que se van a avanzarse en este curso De hecho también quiero informarle de que este curso es parte del megacurso llamado curso completo de Wordpress Bueno, si es que te has apuntado a este megacurso, entonces tienes acceso a todos los contenidos de este curso De cómo instalar Wordpress en un sistema operativo Windows Bueno, ¿por qué surge este curso? Bueno, estoy seguro de que otros estudiantes van a querer trabajar en su propia computadora Es decir, instalar Wordpress en su sistema operativo Y es por eso que este curso es sacado para aquellos estudiantes que quieren primero aprender Wordpress Instalar Wordpress en su computador y luego crear su proyecto en su computador Y una vez que terminan el proyecto, pues empiezan a subir a su hosting ¿Ok? Entonces, los temas que vamos a avanzar en este curso son los siguientes Bueno, ahorita estamos viendo la introducción Después de la introducción, pues va a haber una sección Y esta sección va a contener como por ejemplo Descargar y instalar Jam en Windows 10 Bueno, es un programa que trae una serie de herramientas Que nosotros necesitamos para poder trabajar con Wordpress Por ejemplo, el servidor Apache También el servidor MySQL Y también lo que es el lenguaje PHP Y así sucesivamente Entonces, en esta clase vamos a aprender Cómo descargar de su sitio web oficial Y luego, cómo instalar Después de ese video, vamos a aprender acerca de cómo ejecutar el panel de control de Jam Ya que este tema es muy importante Y debemos de ejecutar de manera correcta Para que no surjan problemas más adelante Entonces, en este video vamos a aprender acerca del panel de control También cómo realizar las configuraciones Cómo arrancar el servidor Apache MySQL Todos esos temas Vamos a ver en esa clase Luego, vamos a descargar Y luego vamos a instalar Wordpress En ese programa Jam Bueno, en ese video voy a explicarlo paso a paso Ok, entonces está prohibido a que puedas perderte estos temas Después, vamos a aprender a crear una base de datos Utilizando lo que es el PHP MyAdmin Es muy importante tener una base de datos También vas a aprender cómo crear una base de datos Luego, vas a aprender acerca de cómo conectar base de datos con Wordpress Una vez que completes estos temas Pues ya tendrás listo, instalado lo que es Wordpress Para que puedas trabajar y también para que puedas aprender a utilizar Wordpress Y por último, voy a añadir una clase en la cual vas a aprender a configurar el archivo php.ini Ya que muchas veces surge problemas al no modificar algunos datos Bueno, aunque a estas alturas las cosas ya se están poniéndose como debe ser Pero si tú quieres modificar lo que es el php.ini Si tienes problemas con tu Wordpress Entonces ese video va a estar disponible Muy bien, entonces todos estos temas es suficiente para poder tener Wordpress en tu computadora Ahora, si tú quieres utilizar otro programa diferente a lo que es Cham Entonces voy a subir también acerca de cómo utilizar el programa WAMP Para que puedas instalar lo que es Wordpress en tu sistema operativo Windows Este es un programa diferente a lo que es Cham Ahora, si tú quieres trabajar con Cham no hay ningún problema Ahora, si tú no quieres trabajar con Cham, entonces puedes trabajar con WAMP También hay otro programa llamado Laragon También va a estar disponible en este curso Para que puedas aprender de cómo usar Laragon Y cómo instalar Wordpress también en Laragon Ok, entonces son estos tres programas Claro que existen más programas para poder instalar Wordpress en tu computador Pero estos tres programas serán necesarios Y de los tres puedas utilizar una de ellas Bueno, todos esos temas vamos a avanzar en ese curso Muy bien, entonces eso sería todo en este video de introducción Y como siempre conmigo nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!